Que rojo mis amigos como estan? espero que muy bien ahora aqui andamos con mi compita Jorge Tapia aqui a la orden mi compito Jorge Tapia de Grupo Sigma para los que lo quieran ubicar el chaval esta bien pesado y pues toco la oportunidad de coincidir aqui en Guadalajara estamos aqui cotorreando le comente del videito se jaló y pues aqui vamos a ver que sale en la compa pues la neta ando medio empolvado pero pues a ver que sale vamos a calarle vamos a ver que sale creo que este va a ser el volumen 4 no me acuerdo si volumen 4 de guerra de horno hay el volumen yendo poquito a poquito para que tengan mas contenido y pues vamos a darle esta guerra de horno con mi compa Jorge Tapia de Grupo Sigma para que lo ubiquen y este se va como dato interesante es el que hago ahorita un tema que suena mucho de compadrian chaparro que se llama enfocado no? enfocado para que vean lo mas, ya no va a estar facil jajaja pues bueno vamos a empezar ahi cortale ahora si vamos a empezar con la guerrita vamos a empezar en un tono de la para los que junto a mi compa que tiene la guitarra afinada es un tono bajo no? medio medio, medio tono bajo entonces por la diferencia del capco y yo sin capco no pasa nada estamos en la misma figura la, vamos a darle pues un tono de piedras o tijeras para ver quien empieza el color tierro? tierro es la primerita tijeras o tijeras mismo y ánimo a empezar yo pues tono de la, tres cuartos y ánimo una 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 ¡Gracias! 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 Seguimos con más arreglitos en casi un tono de flora en este ritmo para que lo chequen y pues ¡Ánimo! ¡Vamos a darle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Seguimos Ahora sí, plebe, llegamos a la por así decirlo, a la parte final de esta guerra de hornos con el compito Jorge ¿Algo que quieres decir, compa, a qué le parecía esta dinámica? Pues la neta me has pegado una chinga en todas pero no hay pedo, no me rajo, hombre Ahorita vamos a ver los comentarios a ver qué para tener buena afición ahí. Ahora sí, vamos a raples en tono de re universal un tonito de estos ritmos Arbel Amos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!